Desastre ecológico Torca Bichuquén La comuna de Bichuquén, en la provincia de Curicó, es de los más antiguos asentamientos humanos del país. Cuenta con abundancia de bosques y una rica fauna. En el paisaje sobresale el complejo lacustre compuesto por Laguna Torca, Lago Bichuquén y el estero Yico. De las principales actividades productivas destacan la agricultura, la explotación forestal y especialmente el turismo, ya que el Lago Bichuquén por décadas ha constituido un importante polo de atracción, donde sus aguas se destinan principalmente a la recreación. Laguna Torca, en cambio, desde 1985 es una reserva nacional. Está compuesta por 604 hectáreas al cuidado de la CONAF. Aloja diversa vegetación nativa y, sobre todo, una amplia variedad de aves y otros animales silvestres. La especie emblemática de este santuario de la naturaleza son, o más bien dicho eran, los cisnes de cuello negro. Especie que, según el censo oficial de CONAF, publicado en 2014, registró 1.800 ejemplares. Sin embargo, en nuestro recorrido por el sector no encontramos cisne alguno. ¿Qué pasó con ellos? Durante algunas semanas, Bichuquén alcanzó gran notoriedad en los medios regionales e incluso nacionales, los que se han centrado casi exclusivamente en el lago. Presenta una salinidad extrema y, según estudios dados a conocer por la Autoridad Sanitaria del Maule, no eran aptas para las actividades humanas, por lo que la Ceremi de Salud prohibió el baño y la utilización de vehículos acuáticos en él. Sin embargo, solo algunos días después, la Armada de Chile levantó la restricción de uso de embarcaciones en el lago, información que fue proporcionada con varias semanas de desfase por el alcalde de Bichuquén. Bien, ¿a quién debemos acatar? Los daños psicológicos suelen tener causales multivariadas y en un cuerpo de agua de 40 kilómetros cuadrados que durante unos 70 años ha estado al servicio del turismo sin mayores conflictos, no es razonable pensar que la problemática actual es solo atribuible a los usuarios y sus actividades recreativas. Más aún, si en el entorno, laguna torca y esteroyico se evidencia un daño mucho más severo, al punto de que los hermosos cisnes de cuello negro han huido de esos parajes. Aquí hay algo que se está ocultando, a mí no me cae en duda que aquí algo se está ocultando. Nuevamente nos asalta una duda, si las aguas del lago Bichuquén están supuestamente tan mal, ¿por qué hay cisnes allí y ningún ejemplar entorca? ¿No les parece extraño? Bueno, de hecho normalmente donde hay cisnes de cuello negro, donde reproducen, se suelen ver todo el año, pero parece que es una especie que cuando no está cómoda en un lugar se puede desplazar a humedales próximos. Es decir, sin ser una especie propiamente migratoria, sí puede desplazarse cuando las circunstancias lo requieren. Comenzamos la exploración de las aguas desde el litoral hacia el interior. El primer punto de visita es el esteroyico, que a decir verdad es una charca pestilente que no tiene salida permanente al mar. Actualmente, la barra, que es el embanque natural de la arena en las zonas de la desembocadura, está cerrada. Impresiona el color y el olor del agua. Hay peces muertos, escasa avifauna y un ducto de alcantarillado que derrama fluidos de una especie de planta para el tratamiento de aguas servidas que, según averiguamos, funciona esporádicamente. Avanzando hacia el interior, constatamos que esta masa de agua se conecta directamente con Laguna Torca, aunque hoy, por el bajo nivel que registran ambos reductos, tal conectividad está interrumpida en el sector Puente Las Conchas. Girando hacia la derecha y bajo un modesto viaducto, las aguas se mezclan con un cauce de muy poca profundidad. Es el extremo de salida del lago Bichuquien. Observando el entorno y hurgando el historial de comportamiento de estos espejos de agua y la actividad humana local, se pueden encontrar algunas de las razones que han llevado al complejo lacustre a su calamitoso estado actual. Aquí hay algo que se está ocultando. A mí no me cae en duda que aquí algo se está ocultando. Yo fui uno de las personas críticas cuando se instaló la planta de tratamiento de aguas servidas. Hay una planta de tratamiento acá y entonces eso mismo, las marejadas llevadas hacia el lago, toda el agua servida. Camino a Lipimaya, en el alto, en el cerro, se ve cómo cambia el color de esta masa de agua sucia, va hacia el lago, se ve. ¿De qué manera ese fenómeno ha afectado la salud de Torca y el lago Bichuquien? El área protegida en sí misma no se va a cuidar ni conservar si no hay un apoyo de la gente que vive alrededor de ella y de las autoridades locales que tienen jurisdicción sobre el área protegida. Hay que eliminar la descarga de aguas servidas, hay que eliminar la cantidad de sedimentos que vienen de las plantaciones agrícolas y forestales. Las voces de alarma se han elevado en torno al fenómeno ecológico que se registra en el complejo lacustre Torca-Bichuquien, donde injustificadamente se centró la cobertura noticiosa y el manejo comunicacional de las autoridades, principalmente en el lago. Se ha dicho casi de todo, incluso se anunció que el lago estaría en un tránsito rápido de transformación en pantano. ¿Qué dice el ecologista de CODEF sobre el particular? No, nosotros vemos eso, eso podría ocurrir en cientos de años. En algunas zonas que están en que el nivel de agua está muy bajo, evidentemente que pueden ocurrir procesos en que se puedan formar pequeños pantanos, pero el lago como sí es evidentemente que no, es un área muy grande. Los pantanos se forman en forma natural a partir de muchos años, de cientos de años, en algunos casos de miles de años. Se sabe que ambos cuerpos están compuestos esencialmente de agua dulce, y como ecosistema han mantenido por siglos un equilibrio que permite la subsistencia de cierto tipo de vegetación y la correspondiente vida silvestre bien adaptada. El agua salada es de mayor densidad que el agua dulce. Al entrar el agua se va al fondo. Cuando baja la marea lo que sale es agua dulce. El agua salada produce liberación de ciertos elementos que han estado secuestrados en la materia orgánica, en el sedimento del fondo, por ejemplo, nitrógeno, fósforo y materia orgánica. Esos elementos que antes no estaban presentes en el agua, hoy día son el alimento perfecto para el desarrollo de microalgas. El solo hecho de que entre agua salada a unos sistemas acuáticos que básicamente están formados de agua dulce, se componen de agua dulce, altera inmediatamente la composición química de este sistema. El pH y otras cosas, va a ocurrir un disturbio en lo que nosotros llamamos la cadena alimentaria o la trama trófica. El estero yico es el cauce de escurrimiento natural de Laguna Torca y Lago Bichuquén. Es decir, por allí deben fluir las aguas que provienen de ambos reductos en condiciones de sanidad ecológica equilibradas, donde se desarrollaba hasta hace muy poco una vigorosa vegetación y activa vida silvestre. ¿Por qué sus aguas se han vuelto tan perniciosas al ser empujadas por la marea alta hacia el interior? La problemática es que el sistema ecológico se alteró por el aumento de nutrientes que han caído de él y entonces cambia el equilibrio que siempre debió existir en esta laguna. Vamos a provocar una contaminación por aguas hervidas, vamos a estar entrando en el ambiente una gran cantidad de microorganismos que no son propios de él, como los coliformes fecales, por ejemplo, que son bacterias propias del ser humano y provoquen los fenómenos que se conocen como eutroficación. En yico funciona hace algunos años una planta de tratamiento de aguas hervidas, que según los propios usuarios funciona tarde, mal y a veces. Constatamos que la planta de aguas hervidas no tiene registro oficial en la Superintendencia de Servicios Sanitarios y que su actual operación está a cargo de la Municipalidad de Vichuquén. Así lo reconoció en 2012 un informe técnico de la Unidad de Sanamiento Sanitario de la Subdere, mismo que además se refiere a las fallas constantes de las bombas elevadoras y recomienda una reparación general aludiendo a problemas de diseño. Es evidente que lo mencionado por el informe sigue igual. La contaminación de las aguas causa estragos y la primera en pagar un alto costo es la vida silvestre. Pescado, peces, especialmente. Ya hay algunos como un coipo que un día vi también, muertos. ¿Qué cambió en la topografía que convirtió a las mareas en una amenaza permanente para este complejo lacustre? A partir del año 2010, a causa del mega terremoto, el nivel del mar con el nivel del lago Vichuquén prácticamente se igualaron y en vez de evacuarse las aguas hacia el litoral, se produce una dinámica inversa. Toda esta zona baja aproximadamente un metro. Producto de ello, si no hay un cierre artificial de la barra del estero, digamos, que desagua el lago, lo que se produce es con las altas mareas un flujo de agua importante, desde el mar hacia el lago, produciendo una salinización y además arrastrando las aguas servidas de las plantas de tratamiento de llico, que no funciona bien cuando funciona. Como hay una permanente tendencia al ingreso del mar hacia estos espejos de agua, ha sido necesario tomar algunas medidas. Lo esencial ha sido el manejo de la barra en la desembocadura del estero llico. Allí, los vecinos con recursos propios disponían montículos de arena para evitar el ingreso de la marea, cautelando así la calidad de agua semidulce del lago. Claro que en época de invierno, luego de las lluvias, la faena se invertía para evitar daños por anegamiento. Agua lluvia, crecía el lago, llico era el primero que se afectaba. Las autoridades pedían la ayuda a ellos, ponían el grito en el cielo, como prácticamente me estoy ahogando y me llamaban a mí y yo ejecutaba esto. El manejo fue suspendido por orden imperativa de la Dirección de Obras Hidráulicas, Talca. Entonces la barra quedó abierta por un largo periodo provocando la dinámica de las aguas que ya se señaló, lo que cambió gravemente la composición del agua en el lago Bichuquén y también en Laguna Torca. Este color verde que nosotros encontramos, que aparenta ser una masa viscosa, que está sobre el espejo de agua, se debe a la proliferación de microalgas, que no forman parte del sistema natural, sino que han crecido porque se encuentran los nutrientes apropiados para que esta carga crezca en desmedro de las otras que naturalmente se encuentran durante el tiempo. Como el problema comenzó a acentuarse después del terremoto, la comunidad alertó a las autoridades. Las autoridades están plenamente informadas, debidamente informadas por la Unión Comunal, del desastre ecológico que se debía venir. Y cuando se les dice, hacen vista gorda de todas estas cosas. Esa planta de tratamiento está subdimensionada, no está funcionando bien, tiene problemas estructurales, por lo tanto la mayor parte de lo que sale del desagüe es material directo, sin tratamiento. Según lo que recabamos, lo ocurrido fue más bien una crónica de un desastre anunciado. Nos dimos cuenta que aquí se venía una catástrofe. Solicitamos una reunión con todas las autoridades pertinentes, con el alcalde, concejales, DOH, DGA, MOP, la Gobernación Marítima, público en general y otras autoridades, Seremi, etc. Y finalmente se le hizo una exposición en la cual se planteaba cuál era el problema y qué es lo que se debía venir. Ahí lo que tienen que hacer entonces son que el ser humano, con su capacidad técnica, pueda elaborar las medidas de ingente para recuperar en forma rápida ese sistema. El representante de la Dirección de Obras Hidráulicas tomó la idea de un proyecto que nosotros habíamos planteado como Unión Comunal en el año 2009, de una compuerta de control del nivel de las aguas. ¿Qué se logra con la compuerta? Primero, para evitar la inundación de las zonas pobladas que se ven afectadas con las alzas de niveles en invierno, fundamentalmente llico. Segundo, mantener los niveles adecuados de agua en ambos lagos. Y tercero, a través de ello evitar, con una compuerta, evitar que entre la contaminación de la planta de tratamiento, de las aguas servidas. Actualmente no hay compuerta. Entonces, ¿qué pasa con las aguas contaminadas y encharcadas del esteroyico? Se vienen hacia acá. Y el viento las lleva y las lleva hasta el último rincón del lago sur del lago Pizuque. En resumen, se pretende evitar que las aguas contaminadas se desplacen libremente según las empuje el viento o las mareas altas. En Laguna Torca no hay ni casas que escurren agua, no hay jardines que puedan exhibir fertilizantes, no hay lanchas, no hay muelles, no hay corte de algas. Por lo tanto, todos esos argumentos son argumentos no válidos porque si en un cuerpo de agua, donde se ve la peor calidad del agua, no existen ninguna de esas variables, entonces no son variables que incidan efectivamente en el daño. Para mí el daño definitivamente es debido a la entrada masiva de agua salada y a la entrada masiva de aguas servidas de llico. Ecologistas consultados y gran parte de los usuarios están convencidos de que es necesario un manejo de los niveles de agua del lago. Sin embargo, a priori hubo afirmaciones de autoridades que apuntan en sentido contrario. En los comentarios del ministro del Medio Ambiente, el cual dice que aquí no hay que hacer intervenciones artificiales, hizo mal el Intendente de Santiago cuando canalizó el Sanjón de la Guada, hizo mal cuando canalizó el canal de Todalaba, hizo mal cuando puso cabiones en el río Mapocho, cuando hay un asentamiento humano, una actividad económica donde mucha gente local se vio beneficiada, bajó el nivel y por ende hoy día están echando el mar y hay que hacer algo, y hay que hacer algo artificial y hay que hacerlo. La intervención es salvación. Las bondades de la naturaleza son un patrimonio de todos quienes vivimos en esta tierra, la patria chica, que puede ser la provincia y por cierto la comuna. Por lo mismo, los males que le afectan o los desastres que les provocan daño severo deben interesarnos a todos, no solo a los usuarios o a los lugareños o a las autoridades. Claro que estas últimas tienen más responsabilidad en materia de cuidados, por algo han sido electas o están nombradas en funciones de responsabilidad gubernamental. Asegurar el bien colectivo y cautelar los bienes públicos es parte de su trabajo, ni más ni menos. No se puede tapar el sol con un dedo, reza un sabio y viejo adagio, lo que es evidente a la vista y al olfato debe ser resuelto a la brevedad. Sin eludirlo ni ocultarlo, la comunidad de Yico y gran parte de la vida silvestre del entorno lo agradecerán. Mantener la desembocadura abierta era para atrapar el tema del maltrato de tratamiento. La autoridad pretendía que al estar abierta la desembocadura, que el agua, supuestamente el agua servía a seguir al mar, pero fue lo contrario porque el agua, las marejadas le ganaban a la laguna. Lo que antes se regulaba por sí mismo, ahora requiere intervención humana. Eso está claro. Hay que hacerlo, no puede dejar esto al flujo natural. Una vez que esto ya deja de ser un atractivo turístico, obviamente parte importante del desarrollo económico que se ha producido acá, muere. La intervención es salvación. Deseamos que imágenes como estas, con cientos de aves, vuelvan a ser comunes para gozo de muchos otros chilenos y extranjeros. Por lo mismo, este es un llamado a todos los que amamos la naturaleza y queremos que este complejo lacustre se proyecte en el tiempo de modo sustentable, para el gozo de las futuras generaciones y los residentes de la hermosa comuna de Dichuquén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!